en este vídeo voy a estar analizando si la inversión de tesla de 1.5 billones en bitcoin fue una buena decisión a continuación ahora mismo estoy en yahoo finance para enseñarles de dónde tesla y lo más sacó el 1.5 billones de dólares para invertirlos en bitcoins y de ahí podemos descifrar varias cosas que les voy a estar enseñando mientras voy haciendo esta parte ya sabemos que tenemos que irnos a los financials a las finanzas nos vamos a balance sheet porque ahí vamos a ver el dinero que tienen en efectivo y obviamente en inversiones a corto plazo solo vamos a ver total assets nos vamos a ver current assets y aquí vamos a ver el número vamos a utilizar mejor el reporte anual porque porque como todos sabemos si les estoy mostrando de que tesla invirtió en bitcoin en enero de este año del 2021 y por esa razón estoy utilizando el reporte general anual de el 2020 porque porque aquí nos está diciendo el dinero que ellos tienen en efectivo en cash en equivalence y básicamente en inversiones a corto plazo miren el número en la totalidad de el dinero en efectivo que tesla tiene 19 billones para aquellos que no saben aquí se está mostrando en millones pero las cantidades son en miles obviamente 10 y 19 millones multiplicado por mil son 19 millones de dólares 19 billones so ellos invirtieron 1.5 billones que se escucha mucho pero no lo es si se fijan nos vamos años anteriores vamos a ver que ellos tenían 6 billones tenían 3 billones y 3 billones que esto es una una alza gigantesca de tener 3 ellos duplicaron y ahora tienen en el año pasado que registraron que tenían 19 billones de dólares de dólares en cash en cash en cash equivalence y en short investments que eso es dinero que ellos pueden liquidarlo y hacerlo dinero en efectivo en menos de 6 meses esto es una 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 cantidad gigantesca ok so vamos a las matemáticas que eso lo que me encanta a mí so ellos prácticamente de los 19 billones ellos solamente utilizaron de esos 19 billones simplemente el 7.9 por ciento no ven aquí que hizo 1.5 eso fue la inversión que ellos hicieron de 1.5 billones en mi opinión está buenísimo porque si ellos desean les voy a enseñar otra partecita aquí rapidita si ellos desean con estos mismos 19 billones de dólares que ellos tienen ellos pueden ellos pueden saldar su deuda total que es de 13 billones de dólares y aún así se quedan con 6 billones de 6 billones de dólares si les contamos los 1.5 billones de dólares que ellos invirtieron pues se quedarían en cuanto en 4 en 4.5 billones que volverían a la cantidad que tenían en el año 2018 y 2017 que 4.500 billones 4.500 millones de dólares son 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 buenísimos son buenísimos de veras que sí dicho eso ya sabemos que simplemente tesla utilizó el 7.9 por ciento de su dinero en caja que era 19 billones solamente utilizaron 1.5 billones para invertirlos en bitcoin solo que les resta ahora lo que toca ahora averiguar es cuál fue el costo de cada bitcoin que ellos pagaron en el mes de enero y si utilizamos esta fuente como recurso para poder entender y descifrar cuántos ellos pagaron por bitcoin este esta fuente nos está dejando saber de que ellos pagaron en enero por cada bitcoin más o menos unos 34.200 dólares esto esta cantidad la vamos a utilizar más adelante en una tabla de excel que yo hice para poder descifrar si fue una buena inversión o no para mí vuelvo y digo fue una buena inversión sin tener que ir más allá de los números utilizando la tabla de excel porque porque simplemente ellos están utilizando solamente de su dinero en efectivo el 7.9 por ciento para invertirlo en digital assets tenemos la cantidad de inversión que fue de 1.5 billones tenemos la cantidad del costo promedio por bitcoin de tesla que fue de 34.200 y ahora vamos a estar buscando el precio actual de bitcoin que ahora mismo está en los 50.680 dólares pero vamos a hacer un poquito más más cuidadoso vamos a utilizar 50.000 dólares vamos a utilizar 50.000 dólares como precio actual costo promedio 34.200 y cantidad invertida de 1.5 billones de dólares ok ya sabemos de que tesla pagó 34.200 dólares por cada bitcoin y el precio actual de cada bitcoin es de 50.000 dólares esto se traduce a que ya ellos tienen una ganancia del 46 por ciento ya sabemos que ellos invirtieron 1.5 billones ahora agregamos aquí ese 46 por ciento ya está esta tabla va a generar la ganancia que ellos ya tienen en sus bolsillos y es una ganancia de 690 millones de dólares wow en menos de un mes esto es algo gigantesco son ese 1.5 billones como pueden ver aquí se transformó a 2 casi 2.2 billones de dólares esto fue una buena buena decisión de parte de elon vamos a invertir en bitcoin y como todos sabemos yo soy un boom como le dice un boom lo que quiere decir es que yo soy un inversionista optimista de que bitcoin va a continuar subiendo y les puedo garantizar me atrevo a decirle que bitcoin va a llegar a los 100.000 dólares antes de que se acabe el 2021 si me atreví a decirlo jajaja bitcoin va a llegar a los 100.000 dólares antes de que se acabe el 2021 miren miren esta esta ganancia de 690 millones ahora les voy a enseñar otro dato para que vean de que si esta inversión fue una inversión muy 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 sabia de parte de elon musk esto que están viendo aquí son los ingresos netos de tesla está esta área de aquí nos señala desde el 2008 hasta el 2020 y son cantidades que están en anuales como pueden ver 2008 tuvieron una pérdida de 83 millones y así sucesivamente observen aquí en el año pasado del 2020 sus ingresos netos cuál fue la cantidad de 690 millones la misma ganancia que ellos han tenido en simplemente un mes esto es algo gigantesco en este lado en el lado opuesto simplemente estos son las ganancias por trimestre esto esto es básicamente la suma estos 690 millones la suma básicamente de el primer trimestre del año pasado del 2020 hicieron 16 millones en el segundo trimestre hicieron 104 millones en ingresos netos en el tercer trimestre hicieron 300 millones en ingresos netos y en el 4 en el cuarto trimestre del 2020 hicieron 270 millones que eso equivale a 690 millones de dólares obviamente bitcoin es una es un digital assets que es bien volátil que va a estar subiendo y bajando pero al final del año vamos a ver vamos a hacer este ejercicio para ver si tesla ha ganado o ha perdido dinero voy a tomar ventaja para extenderle una invitación para aquellos que aún no se ha suscrito a mi canal si aún no se ha suscrito a mi canal considera suscribirse y obviamente de la campanita para que siempre reciba una notificación cada una notificación cada vez que yo suba un video bueno mi gente hasta aquí les dejo mi análisis como pueden ver yo estoy optimista con la inversión de tesla vamos a ver qué sucede al final del año que ahí vamos a poder descifrar si fue una buena decisión pero para mi opinión personal yo creo que si fue una buena buena decisión el hacer la inversión en bitcoin porque ya hay otras compañías como square como microstrategy y hay un ETF que se llama grayscale también que están invirtiendo pesadamente en bitcoin porque ya ellos están viendo de que posiblemente bitcoin vaya a alcanzar los 100 mil dólares antes de que finalice este año hasta aquí les dejo el video ya somos 232 suscriptores y eso me honra me da deseo para continuar haciendo más videos para todos ustedes aquí yo tengo muchísimos videos que yo he hecho con mucha cautela con mucha con mucho profesionalismo para compartirlo con todos ustedes y en la mayoría voy a decir el 90% de todos los activos que he analizado todos han subido en valor hasta aquí les dejo el video como siempre me despido bendiciones éxitos y peace y